Hola, ¿qué tal Venezuela? Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Auri Negro a través de Meridiano Televisión. Hoy tendremos un espacio dedicado al equipo deportivo Táchira en su totalidad. Pero a mi lado está Gerson Armando Chacón. Hoy día podemos decir exjugador, aunque seguirá jugando fútbol, no se lo va a quitar nadie. ¿Cómo estás Gerson? Bienvenido a Mundo Auri Negro una vez más. Y bueno, ya retirado y dedicado a esta función tan importante que es estar pendiente de los muchachos del carrusel Auri Negro. Sí, verdad, Carlos Luis, un saludo para ti y para toda la gente que ve tu prestigioso programa. Y bueno, de verdad, como tú lo dijiste, ya en otra faceta, tratando de adaptarme a esta nueva vida. Y bueno, era algo que por ahí se venía viendo, ¿no? De cuando llegara el momento de retirarme, seguir perteneciendo a la institución. Y bueno, el presidente me propuso esta situación de ser gerente de la coordinación de categorías menores, de estar pendiente desde que son los niños de Eterito hasta la filial. Pero también, pues, estamos echándole la mano en todo lo que es la institución, ¿no? ¿Cuatrocientos cuantos partidos? Cincuenta y cuatro. Pero cuando revisamos en el torneo Apertura, nos encontramos con un Gerson Chacón todavía activo, durísimo, levantando pase centro, proyectándose, incluso para algunos, con la capacidad de enfrentar el torneo clausura. ¿Por qué la decisión ya de parar, aunque ya la venías cocinando desde hace tiempo? Antes de jugar ese torneo Apertura, el presidente me había hecho saber la intención de, en su momento, de que lo ayudara, ¿no? En otro rol. No como jugador, sino en otro rol dentro de la institución, ¿no? Como se vino dando ahorita. Y bueno, se dio así, ¿no? Por eso el tema de clausura no se pudo jugar. Y bueno, ya ahorita, al terminar el campeonato, pues ya finiquitamos más, concretamente, ¿no? El rol que iba a tener dentro de la institución y esperando el juego de despedida que me dice Jorge, que va a ser el presidente Jorge en enero, ¿no? ¿Cómo evalúa Gerson Chacón su carrera? Yo creo que positiva. Creo que sin duda uno, y yo en mi carrera, pues nunca me conformé. Debe ser por eso que jugué tanto tiempo, y más acá con esta camiseta, ¿no? Como tú dices, sentado, hablando con amigos, compañeros, creo que tengo que sentirme orgulloso. Primero, porque lograr lo que hice con esta camiseta no es fácil, por todo lo que representa. Y bueno, eso es lo que más me queda, ¿no? A mí. Primero, la gente no sé qué pueda pensar, realmente lo digo con mucha humildad, se lo digo. Nada ni de reproche ni de nada. Pero lo más importante es uno tener la conciencia y estar tranquilo de que uno dejó todo. Y de repente, en el momento que estaba jugando, ya los últimos años de mi carrera, no sé si se valoraba de esa manera, ¿no? Pero al tiempo, cuando ya pase cierto tiempo, ciertos años, pues ahí seguramente se va a valorar mucho más lo que uno hizo por esta camiseta. Hoy, con esos muchachitos que nos ven, con esos representantes que nos ven, que quieran hacer de sus hijos unas estrellas, pero que es un proceso no tan fácil como parece, ni pueden llegar a ser estrellas antes de tiempo. ¿Qué le podemos decir a esos papás? ¿Y qué le podemos decir a esos niños y jóvenes? Un jugador con tantos partidos, un jugador exitoso en el fútbol venezolano, un hombre récord de nuestro balompié. A los niños, pues, tratar de enseñarlos, ¿no? Primero, de jugadores, ser personas, formarlos. Y que, por supuesto, ojalá Dios pueda ser la mayor cantidad de jugadores posibles que salgan, ¿no? De las canteras del Deportivo Táchira. Eso, sin duda, es algo que queremos nosotros como táchirenses. Y a los papás, creo que también hay que enseñarlos, hay que formarlos. Porque muchas veces, ellos sin querer, porque ellos van a querer siempre lo mejor para su hijo, le hacen un daño también. Entonces, creo que en eso está. Sabemos que las categorías menores, es muy difícil lo que es el tema de los representantes, porque, bueno, es así, ¿no? Yo no estoy viviendo esto desde ahora que voy a ser el coordinador o el gerente general de las categorías inferiores, sino como representante, porque también lo soy. Gerson, muchísimas gracias. Y, bueno, seguimos pendientes de las categorías menores, del trabajo de Gerson Chacón, porque cuando se habla de historia en el Deportivo Táchira, indudablemente que tú tienes varias páginas. Sí, bueno, de verdad, siempre agradecido con todos, a los que me apoyaron bien, a los que no me apoyaron, cada vez me hicieron crecer más, me hicieron crecer como jugador y como persona. Sabemos que acá es un ambiente, un entorno muy difícil, en el cual no solamente jugar al fútbol, sino que esa vez se maneja en muchas situaciones. Y creo que yo soporté todo eso, creo que siempre traté de ser el mismo, la misma persona. Seguramente, pues, tuve errores como todos, pero siempre entregué el máximo por esta camiseta. Y como más allá de lo que yo pueda decir, pues, los números están ahí, la historia queda ahí. Y, bueno, qué mejor que eso, ¿no? Ahí me queda como lo hablamos anteriormente, de uno se pueda sentar y puede decir, deje todo y tiene uno la conciencia tranquila por entregar toda esta camiseta que tan difícil es, ¿no? Y al tiempo, pues, se irá a valorar mucho más lo que uno hizo. Gerson Armando Chacón, aquí, en Mundo Aurinegro, como siempre.